Chaparrita de oro señores para Perú, me quito el sombrero que es carrerón señores Hay narraciones que te animan y te tratan con respeto, pero también hay narraciones como esta El peruano mucho más clásico y conservador, el Rafa mucho más arriesgado No lo veo el peruano, está mucho más abajo en segunda sección esperando a las más chicas No, no, no Esperando a las más chicas, pero acá el Rafa en el patio de su casa dice Momento, me atrevo ¿Él fue? Y aquí va el peruano, mira, la ola, te fijas que la ola del peruano es más chica Ya Entonces, ¡A la macha! ¿Qué es eso? ¡Dos gozanos de loco maestro! Eso era, me encanta Vamos, vamos, a la macha Clement, esta era la ola, mira 0.93 la segunda ola del peruano Cuando hablamos del patio de su casa vemos esto Porque el peruano no entiende muy bien todavía la ola Cuatro ¡Gracias! 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 Trabajo! ¡Gracias! 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 todo este año, bueno y para mí es una doble felicidad quizás por quedarme con esa medalla que no me lo esperaba tampoco. Muchísimas felicidades y qué emocionante poder competir con ella y poder estar ahí en la misma carrera y yo creo que es emocionante por lo que se viene, yo creo que muchas veces estos logros definen lo que sigue para uno como deportista y te hace crecer y pues yo la felicito, ¿por qué? porque después de Lima pues demuestra que es un atleta que trabajó mucho y pues yo contenta y se respeta. Creo que hasta ahora los peruanos no somos conscientes de la hazaña que ha logrado Luzmey Rojas, motivo por el cual se ha ganado no solamente el respeto de los chilenos sino también de los rivales mexicanos que veían en Laura Esther Galván como la virtual ganadora en esta competencia por toda la preparación que había tenido y porque ya le había ganado anteriormente a Luzmey Rojas y no solamente eso, consideraban que Luzmey se había suicidado al poder picar y darlo todo faltando todavía cinco vueltas para poder cerrar esta carrera. La misma Laura Galván reconoció que por algún momento pensó que esto jugaba a favor pero luego se darían cuenta que era la estrategia de Luzmey Rojas para ganar esta competencia ganándose el respeto de narradores, comentaristas y expertos en esta materia. Les dejamos con las declaraciones de Luzmey Rojas medalla de oro en 10.000 metros planos para mujeres. Muy feliz, primero por representar a mi país, Perú, y estoy muy emocionada, hemos venido trabajando, no hay palabra para describir, y feliz, feliz, muy feliz. Ibas muy enfocada me imagino, lograste un cambio de ritmo donde no lograron pillarte, cuéntanos, ¿qué ibas pensando en esos minutos? Bueno, salí sin miedo, sé que estaban competidoras muy fuertes, pero lo mejor es arriesgarse, y ya pues salí a arriesgarme a lo que se venía, y sí, estaba preparada físicamente, mentalmente, y se dio los resultados. Muchas gracias Luzmey, ¿le quieres dedicar esta medalla a alguien? Le dedico a todo mi Perú, a toda la gente que viene a mirarnos, están pendientes de mis competencias, en especial a mi entrenador, y a mi familia, y a mi hijo, que están en Perú.